Yo soy Inevitable ¿Y yo? ¿Yo soy? ¡No! Fallaste, Stark. Casi lo logras, pero fallaste. ¡Seyr Stark, ¿se encuentro bien? Sí, estoy bien, pero... ¡Arriba, vamos, arriba! Creo que no me siento bien. ¿Señr Stark, ¿está bien? ¡Ay, no! ¡Ay, no, señor Stark, o no! ¡Ay, no, me siento bien! Este The Motion fue creado por Calicia Vlogs, así que bueno, suscríbete. Quiere hacer uno por semana, si puede y le da tiempo, así que bueno, ¡adiós!